Ven, Espíritu Divino Secuencia de Pentecostés Ven, Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso en nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Si esta oración fue de bendición Para tu hogar Y para tu vida Compártela con tus amigos Y familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición Por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto estaremos Orando por ti Que Dios te bendiga Adiós